Se ha llevado a cabo una medida de allanamiento con deserraje y detención preliminar de una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de inmigrantes. Este grupo delictivo denominado los Coyotes del Norte vendrían operando desde el año 2021 en Madre de Dios. Según la Fiscalía se dedicarían a financiar el ingreso ilegal de ciudadanos extranjeros a través de las fronteras del país. Los migrantes precisan que tras la llegada de los migrantes a la ciudad de Puerto Maldonado se les embarca vía aérea hacia la ciudad de Tumbes para facilitar su salida ilegal hacia Ecuador por Aguas Verdes. Son 16 personas que han sido detenidas, tres de ellas mujeres, tres efectivos policiales y un abogado entre ellas. Las detenciones preliminares se dieron en Tambopata, Iberia, Iñapari y Lima, entre las que se encuentra la presunta líder alias Sandra, así como tres efectivos policiales y un abogado. Lo que hacían era promover, financiar, facilitar el ingreso ilegal de extranjeros que no contaban con la autorización requerida para ingresar al Perú legalmente, siendo entre ellos de nacionalidad pakistaní, bangladesí, muchos de ellos también provenían de Haití, de zonas asiáticas. Durante la intervención se incautaron 31 celulares, tres tablets, dos memorias SD, dos tarjetas SIM, tres vehículos, 11.639 dólares, 7.960 soles, un arma de fuego, libretas con anotaciones de montos de dinero de compra de alimentos. Asimismo, vouchers de recarga de celulares, compra de tarjetas SIM, de sus traslados al aeropuerto y al hotel, así como los nombres de los presuntos miembros de la organización criminal.